os voy a enseñar un detector de proximidad para armarios que funciona tanto en 12 como en 24 voltios siempre en corriente continua en 12 voltios admite una carga máxima de 24 vatios y en 24 voltios admite una carga máxima de 48 vatios también puede funcionar como interruptor táctil cambiando un pequeño switch que lleva en un lateral la conexión es muy sencilla hay que alimentar el transformador con 220 voltios de la salida del transformador hay que alimentar el detector con los cables v in siempre respetando la polaridad de la salida del detector v out hay que alimentar las tiras led aquí está funcionando en modo detector y aquí cambiando el pequeño suite está funcionando en modo pulsador táctil como podéis ver se ha dejado corriente encima de todos los armarios con un pequeño zócalo desmontable para poder meter los equipos ¡Suscríbete! Voy a poner un detector en cada puerta y los voy a situar a unos 10 centímetros del borde de cada una de ellas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!